Invito a toda la comunidad de Grecia y también los que no son de Grecia que quieran participar en este bingo parroquial. Este bingo parroquial lo realiza la parroquia dos veces al año, uno a principio de año y otro a mediados de año, con el fin de continuar con la restauración de los vitrales. La parroquia cuenta con más de 50 vitrales que en realidad ya estaban en tiempo de cambiarlos. Esta iglesia es una joya para todos nosotros los griegos y nos corresponde a nosotros porque los sacerdotes están aquí un tiempo y se van, pero nosotros quedamos aquí. Es un orgullo del pueblo griego, tantos católicos como no católicos. Por eso quiero hacerles una invitación muy importante para que participen de este bingo. En este bingo se contribuye ya para poner el vitral que sigue, que es el número 18. Ya hemos colocado 17 vitrales con la ayuda de los bingos y de la generosidad de mucha gente que dona. Así queremos continuar y que es para seguir embelleciéndolo. Y también al participar del bingo, no solo contribuyen con el bingo, sino que pasan una tarde muy agradable. Hay ricas comidas, pueden llegar a almorzar a partir de las 12 del día. Y también tomarse un cafecito, compartir con familiares, con amigos y ganar. Porque tenemos muy buenos premios, hay fabulosos premios. Incluso tenemos una refrigeradora que nos donaron y muchos valiosos premios. ¡Gracias!